El pedido que le hizo Alejandro Domínguez, de la Conmebol, a Lionel Messi. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, reconoció que le hizo un pedido muy especial a Lionel Messi, que venga a jugar la Copa Libertadores de América porque es la única que le falta ganar en su gran carrera como futbolista. Luego de consagrarse campeón mundial con la selección argentina. Messi mostró lo que es su carrera, impecable. Y, en un futuro, todavía podrá ganar más cosas. Le pedí que venga a jugar la Libertadores, porque es la única que todavía no ganó. Detalló Domínguez en diálogo con ESPN, sobre la charla que tuvo con el astro argentino luego de la premiación del Mundial Qatar 2022. Además, el directivo paraguayo reconoció que también le hizo un guiño a Ángel Di María para que deje Europa y emigre para jugar la Sudamericana. Aunque tiene contrato con la Juventus hasta fines de 2023. Este miércoles 11 de enero, Lionel Messi volverá a jugar con el PSG, en lo que será su regreso a las canchas luego de la Copa del Mundo. Que finalizó el 18 de diciembre con la coronación de la escaloneta. Será en el duelo ante Ángeles, por la fecha 18 de la Liga 1, desde las 17, hora de Argentina.